Padre Iri.com presenta el Evangelio del Día Del Evangelio de San Marcos En aquel tiempo Jesús instruyendo al gentío les decía Cuidado con los escribas Les encanta pasearse con amplio ropaje Que les haga reverencia en las plazas Buscan los asientos de honor en las sinagogas Los primeros puestos en los banquetes Devoran los bienes de las viudas Y aparentan hacer largas oraciones Esos recibirán una condenación más rigurosa Estando Jesús sentado al frente del tesoro del templo Observaba a la gente que iba echando dinero Muchos ricos echaban mucho Se acercó una viuda pobre Echó dos moneditas, es decir, unos centavos Llamando a sus discípulos les dijo En verdad les digo Esa viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas Más que nadie Los demás han echado lo que les sobraba Pero esta que pasa necesidad Ha echado lo que tenía para vivir Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis queridos hermanos Hoy el Evangelio de San Marco nos presenta En primer lugar una crítica del Señor a los escribas En segundo lugar un ejemplo a imitar Primero Jesús enseña a sus discípulos y a la multitud Que no sean como los escribas Que solo buscan aparentar delante de todos Solo buscan con ansia el reconocimiento de los demás Asientos especiales Saludos especiales Reverencias especiales Ropajes especiales Pero ellos solo aparentan ser personas religiosas Porque en lo profundo No lo son Roban a las viudas O sea a las personas más desprotegidas de la comunidad Fingen hacer oración Que solo es apariencia y falsedad En segundo lugar Jesús sigue con su enseñanza Dando un ejemplo De verdadera santidad A sus discípulos aprovechando Lo que ven en el patio de las mujeres del templo En Jerusalén Mientras muchos y muchas dan Grandes sumas de dinero Como ofrenda al templo del Señor Solo lo hacen para aparentar Porque dan de lo que les sobra En cambio una viuda pobre La más desprotegida Calladita Da dos moneditas Todo lo que tenía Por esta razón Jesús pone como ejemplo De auténtica vida de fe A una viuda pobre Que sabe renunciar A todas sus seguridades materiales Para abandonarse En la misericordia de Dios Confiada plenamente En su providencia De esta manera Cada uno de nosotros Estamos llamados A cultivar Una relación Auténtica Con el Señor Transparente En la que Estemos dispuestos A dar Todo lo que somos En servicio De los hermanos Por eso Junto con las ofrendas Materiales Que compartimos Con los más necesitados Ofrezcamos a Dios Nuestra conversión Renovemos nuestra vida Para que sea Ofrenda Agradable A Dios Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Que el Señor Nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve A la eternidad Amén Feliz y bendecido Día del Señor La Virgen Nos acompaña Amén 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 Amén